¿A cuántos de nosotros nos interesa envejecer bien, sanos, autónomos? ¿Ustedes me creerían si les digo que las personas que están hoy alrededor de los 50 años tienen el 50% de chance de celebrar su cumpleaños número 95? ¿Y que los millennials que andan por ahí probablemente tengan posibilidades de celebrar el cumpleaños número 100? Hoy los invito a abordar una charla muy interesante acerca de la nueva longevidad. Hoy está con nosotros el doctor Diego Bernardini, él es médico y está manejando un término que hoy en día está sobre la mesa, en el telón, la nueva longevidad. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Patricia. ¿Qué es la nueva longevidad? Oportunidad. Es la respuesta que las personas mayores de hoy nos están mostrando frente a una sociedad que todavía en el siglo XXI nos siguen etiquetando como jubilados, como abuelos a quienes no lo son, jubilados a quienes siguen trabajando, como clase pasiva, como personas receptoras de cuidados. Y en realidad esas personas mayores de hoy que nos redefinen lo que entendemos por envejecer, claramente nos están marcando el camino a los que venimos por detrás. donde, como bien vos dijiste, hoy la autonomía, la libertad, que es lo que marca la calidad de vida y el bienestar, lo podemos manejar. Así que es oportunidad. Pero también es oportunidad de sentirnos menos viejos. O sea, nos conviene también de cierta manera hablar de la nueva longevidad de los 50 años hacia arriba. Sí, porque ya, mira, a los 50 años, a los 40 largos inclusive, si querés, ya nos salió una arruga, ya nos salió un cabello plateado, ya nos dijeron señor o señora, y de repente eso nos está mostrando un tiempo que está cambiando. Pero un tiempo que cambia en nuestro propio devenir, pero que no debería cambiar en relación a las oportunidades y a las ganas que tenemos que hacer. Porque además, llegamos a ese momento de vida habiendo experimentado varias décadas antes. Y hoy la realidad es que, como bien vos dijiste, el tiempo se prolongó. Y que el tiempo se haya prolongado, significa que vamos a tener más oportunidades de hacer lo que nos gusta, lo que nos dé la gana, lo que postergamos quizás en otro momento de la vida por la familia. Y bueno, eso me parece que mide desarrollo humano y por lo tanto debe ser celebrado. ¿Y por qué hoy en día estamos viviendo más? Hablamos de expectativas de vida en Colombia, que superan los 73 años, para los hombres 75 años, para las mujeres, los japoneses tienen expectativas de vida incluso todavía más altas. ¿Qué nos está haciendo, doctor, vivir más y mejor? Porque no solamente se trata de vivir más, sino que lo estamos viviendo bien. Correcto. Me parece que es muy buena esa aproximación que dijiste, lo cuantitativo y lo cualitativo. Desde lo cuantitativo, claramente, desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo, hablamos de saneamiento, haber separado el agua de los desechos, las vacunas y los antibióticos. Pero hoy sabemos perfectamente que hay hábitos que se transforman en conductas, conductas saludables o no, que son las que también correlacionan con la ojevidad. ¿En qué porcentaje? Un 60%. O sea, si hoy preguntamos de qué nos enfermamos, sufrimos, morimos, tiene que ver con estilos de vida. Y esos estilos de vida, que hoy sabemos que podemos intervenir, son los que marcan la pauta de una nueva longevidad, donde no solo, como decías, vamos a vivir más, sino que podemos vivir mejor, con mayor bienestar, con mayor calidad de vida. Hay quienes opinan, y yo no sé si sea cierto o no, doctor, que la vejez es sinónimo de enfermedad. Sí. ¿Es una frase o un concepto que está cambiando o seguimos ahí parados? Es el antiguo paradigma, es la antigua narrativa. El devenir del tiempo en las personas no es blanco o negro, es todo el gris que está en el medio. ¿Esto qué significa? Todos los días leemos personas que suben cerros, suben montañas, corren maratones, se tiran en paracaídas, pero también tenemos desafíos que son aquellos que están abandonados en asilos, en hogares, en hospitales. El devenir del tiempo en las personas es construir diversidad. No hay dos personas mayores iguales. Entonces, me parece que ahí está el desafío, en entender que la mayor parte de las personas viven en sus propias casas con un nivel aceptable de salud, de manera independiente. También tenemos los que necesitan cuidados, pero la narrativa es diferente a lo que vos decís, que es cierto. Es la vieja narrativa de pensar las personas mayores, receptoras de cuidados, enfermas, abandonadas. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que mirar un poco la realidad. ¿Y por qué nos sigue dando tanto miedo a envejecer? Porque es desconocido. Es una idea compleja. John Locke hablaba de las ideas simples y complejas hace ya muchos años y esto tiene que ver con poder de abstracción, poder de proyección, con cómo nos imaginamos. La vejez, de alguna manera, ha sido estigmatizada por los estereotipos. Hoy, cuando hablamos de longevidad, y digo longevidad porque la nueva longevidad significa que podemos intervenir en el proceso de envejecimiento. Y ese intervenir en el proceso de envejecimiento nos interpela como personas, nos debe interpelar como sociedad. Y me parece que ahí está el punto de... Vos fíjate algo, Patricia. Siempre nos dicen, tenemos todos un niño o una niña adentro. Sí, el niño interior. Exactamente. Bueno, sepan, quienes nos están escuchando, acompañando, que también tenemos, en el buen sentido de la palabra, un viejo o una vieja dentro. Un señor o una señora mayor. Así seamos jóvenes, de 15, 20 años. Es que vos lo dijiste al inicio. La tendencia, la proyección, con un poco de suerte, es que vamos a vivir mucho tiempo. Entonces, en la medida en que aceptemos, que reflexionemos, que nos hagamos amigos de esa persona mayor, la vamos a pasar mucho mejor. Te doy un dato duro de investigación. La persona que no acepta el paso del tiempo, que no se puede ver proyectada en esa persona mayor el día de mañana, que tiene todos esos estereotipos negativos incorporados, suele vivir entre 5 y 7 años menos que una persona que se predispone de mejor forma o de una manera más positiva frente al paso del tiempo. Ahora, ¿quién nos enseñó o quién nos dijo que la juventud era buena y la vejez era mala? Porque es que crecemos de esa manera, ¿no? Incluso hay una discriminación. Los millennials, ah, no. Es que usted tiene 40 años y entonces ya es un viejo, le dicen a uno los millennials, o usted tiene 50 o 60 o 70 y lo discriminan por la edad. O sea, ¿en qué parte de la historia están esos conceptos tan implantados y cómo hacer que las nuevas generaciones no lo vean de esa manera y crean que la juventud es eterna y que la juventud es lo bueno y que la vejez no? Fuertemente con la revolución industrial, el trabajo físico. Hay que ser joven y fuerte para el trabajo. Hoy vivimos la sociedad del conocimiento, donde el poder es cognitivo, es información, es experiencia. Son otras variables, las habilidades blandas, las soft skills que le dicen. Entonces, partamos de esa base. También partamos de la base que hoy sabemos también que las personas jóvenes que se criaron, se educaron, se acompañaron de personas mayores en su núcleo familiar tienen mucha mejor predisposición. Entonces, ¿dónde empieza eso? En ese momento. ¿Qué tenemos que hacer? Pedagogía de la longevidad. Tenemos que enseñarle a los jóvenes qué significa una persona mayor, qué valores tiene, cuál es el rol del abuelo, cuál es el rol de las generaciones que hoy nos pueden aportar. Porque, a ver, aprendemos de las personas mayores cuando somos niños. Algunos, como en mi caso, la vocación la convertí en especialidad. Pero la realidad es que trabajamos, nos criamos rodeados de nuestros padres y con suerte de nuestros abuelos. Y hoy un fenómeno muy interesante es que pueden convivir alrededor de la mesa tres y hasta cuatro generaciones de la misma familia. Y eso, vuelvo a repetir, eso es oportunidad. Sí, porque en esos momentos ese término de la nueva longevidad, y precisamente no solamente el término, sino en la práctica, está cambiando socialmente, digamos que en los países hay una transformación social de cara a los mercados, de cara a la salud, de cara al cine, a los libros, al turismo. Correcto. Mira, es que la nueva longevidad requiere una aproximación de 360 grados. O sea, claramente vos para disfrutar ese momento de vida tenés que tener salud y como hablábamos hasta ahora, uno puede invertir en salud. La salud se convierte en un capital muy valioso. Cuando le preguntás a las personas mayores, a medida que cumplimos años, ¿qué es lo valioso de su vida? Te dicen dos cosas, vínculos afectivos, emocionales y la salud que permite independencia. Ahora, vos con esa salud es lo que vos decís. Podés viajar, podés verte con tus amigas en el café de la esquina, podés ir al teatro, podés decidir cuidar a tus nietos todo el fin de semana o no. O no, tráemelos pero te los llevas en dos horas, ¿de acuerdo? Y en función de eso también, los cuidados, el consumo, el turismo, las votaciones. O sea, hoy 360 grados. Y esto me parece que es importante porque a las personas vos no las podés dividir en roles o en dimensiones. Las tenés que tomar íntegramente. Ahí es un poco, digamos, la identidad mía como médico de familia de consolidar, digamos, todo el conocimiento en una persona que es, en definitiva, la nueva longevidad. Y con las mujeres, el tema es distinto. ¿Por qué? Fundamental. Porque las mujeres envejecemos un poco más rápido, ¿no? O sea, ahí, digamos que la naturaleza no es tan justa con nosotras y el tema podría funcionar distinto o no. La verdad. Funciona distinto. Sí. Ustedes viven más que nosotros. Nosotros nos morimos antes. Nosotros duramos más. Duran más. Pero mira, hay un tema que es muy interesante y lo que vos decís. Primero de todo, la mujer gestiona de una manera diferente el paso del tiempo. Vos fíjate que las mujeres siempre están ocupadas. Tienen actividades, tienen teatro, tienen idiomas, tienen grupos de pertenencia, tienen amigas, tienen la familia, tienen la cocina, tienen el hogar, tienen todo. Los hombres, como me decía Mario Bunge, un pensador que vivió hasta más de 100 años, cuando charlamos en su casa en Montreal, me dice, vijate algo que los hombres nos jubilan, nos quitan el trabajo y nos recibimos de viejos profesionales. Nos vamos a la plaza a darle de comida a las palomas y así nos morimos. Entonces, esto es fundamental. O sea, el tema de la lente de género, vos pensá que a mayor edad, mayor proporción de mujeres. Esto es totalmente relevante y la mujer, además, es la gestora, la económica del hogar y es la que muchas veces toma decisiones. Pero también hay un desafío. Si hoy hablamos en Colombia y en los países de América Latina de las personas mayores, tendríamos que caracterizarlas como mujeres, pobres y con problemas de salud. Porque las mujeres mayores de hoy en nuestra región son las mujeres que se han dedicado al hogar, a la familia. No son las mujeres jóvenes de hoy más educadas, más independientes, más involucradas en el mercado laboral. Ustedes, las mujeres que vienen detrás más jóvenes, probablemente envejezcan y vivan esta segunda mitad de la vida de una manera diferente. El desafío para los hombres, empezar a hablar, empezar a compartir las cosas profundas que nos pasan, que no podemos expresar, entender que la jubilación, el retiro laboral no es nuestra única identidad y poder de alguna manera modernizarnos, si se quiera más, en nuestra forma de pensar para aprender de las mujeres, porque tenemos que aprender de ustedes y así no solo poder vivir más, sino poder vivir mejor. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País, hoy hablando de la nueva longevidad esperanzadora. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, ojalá me inviten, y lo logramos. Me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos, haciendo periodismo. Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia Hoy Radio, desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las seis de la mañana, llevando la voz de la presidencia de la República del Gobierno Nacional. Colombia Hoy Radio. Síguenos de lunes a viernes de seis a nueve de la mañana. Colombia Hoy Radio, desde San Andrés. También se piensa en unas políticas públicas distintas de cara a esas personas de 50 más. Sí. Mira, hoy, a ver, sabemos que hay tendencias que están muy identificadas. Sabemos que existe el cambio climático, pero no sabemos si va a ser de cero grado, de 0.5, de un grado o de dos. No sabemos quiénes van a ser los próximos presidentes de los países de nuestra región. No sabemos qué va a pasar con otros, con la inteligencia artificial, cómo va a modular. Pero sí sabemos qué va a pasar con las personas mayores. Sí sabemos cuál es la tendencia. Sabemos que cada vez es mayor la proporción de personas mayores de 60 años. Aquí en Colombia son cerca del 14%. Alta proporción, o casi un 20% en el Quindío, en Caldas. Sabemos que la mayor parte, como dijimos, van a ser mujeres. Y sabemos que además estamos teniendo menos hijos y estamos viviendo más. ¿Qué significa esto? Bueno, no solo Colombia, los países de la región. Hoy Colombia está por debajo de la tasa de recambio de fertilidad. Lo cual va a llevar que en la década del 20-60, 20-60, que no es tan lejos, no es tan lejos, empiece a disminuir la población de Colombia. Y esto va a pasar en todos los países prácticamente de nuestra región. Entonces, esto claramente, como vos decís, esto necesita un refoco desde la política pública. Pensar una sociedad con personas cada vez más mayores, con los requerimientos, pero por supuesto también con los aportes. Porque la persona mayor tiene potencialidad para dar. Bueno, usted habla de la revolución de la tercera edad. Es un término muy... Sí. Lo he escuchado en varias ocasiones. Sí, se escucha mucho eso porque el cambio va a ser muy brusco. Vos fíjate, a ver, pensemos en el año 2000. Ya pasaron 23 años. Entonces, estamos hablando de los próximos 20, 30 años que van a pasar muy rápido en términos demográficos. Y el tema de la longevidad, como te decía, es una certeza. O sea, tenemos tendencias, pero es una certeza. Y mejor que pongamos el foco en eso. ¿Quién lo está poniendo? El sector corporativo, por ejemplo. El sector privado ya está viendo qué va a pasar con las motivaciones de este nuevo... Porque no es un segmento. Aquí es un grupo de personas cada vez más numeroso y diverso. Acá entramos los de 50, los de 70, los de 60, los de 80. Mirá, en Colombia en este momento, cerca de 24.000 personas tienen 100 años o más. 24.000. O sea, son números muy importantes. Claro, por supuesto. Y a eso iba yo. Entonces, en temas, por ejemplo, de pensiones, en temas de salud, efectivamente cada vez va a haber más personas mayores de 50 años y menos menores que trabajen y suplan precisamente o soporten las pensiones de esas personas que ya superaron los 62 años en el caso de los hombres. Sí, América Latina se calcula que una de cada cinco personas mayores de 60 años recibe una pensión. ¿De acuerdo? También tenemos datos del Banco Interamericano de Desarrollo muy recientemente publicados que nos muestran que a medida que nos hacemos mayores la pensión se vuelve más importante porque tenemos menos posibilidad de trabajo. Algo que va a haber que poner sobre la mesa y que, como me gusta a mí decir, esto no es inventar la rueda, esto es ver qué están haciendo otros países. Europa, por ejemplo, es pensar la flexibilidad del mercado laboral. Hoy una persona en la sociedad del conocimiento que vivimos de 60, 65 años, muchos de 70 están en plenitud. Entonces, en mi caso, los profesores universitarios, en general, digamos, estamos en un momento ideal y muchas veces nos retiran. Hay que empezar a pensar la flexibilidad. Quien quiera y necesite retirarse y tomar la pensión, que se le brinde. Quien necesite y quiera seguir trabajando, que lo pueda hacer. El estado donde tiene que estar, garantizándole a esa persona que quizás no puede seguir trabajando la posibilidad de terminar esa etapa de la vida de una manera digna. Pero es que además nos damos cuenta en los líderes del mundo. Sí. O sea, vemos que los líderes del mundo, mira el presidente de Estados Unidos, el Papa, o sea, son personas adultas que están en sus cinco sentidos y que trabajan perfectamente. Bueno, a ver, la nueva longevidad extendió la cantidad y la calidad. Esto se transmite a los nuevos liderazgos. Hay un estudio muy interesante que muestra que cuando las sociedades quieren cambios, suelen buscar líderes jóvenes. Cuando quieren un cambio, si se quiere, más paulatino, más gradual, más suave, buscan líderes mayores. Pero el liderazgo mayor, por ponerlo así, está extendido prácticamente en todo el mundo. Y esto tiene que ver, como decíamos hace un rato, con esas habilidades. Hoy sabemos que una persona mayor tiene más capacidad de trabajo, en términos generales, que los jóvenes en equipo, tiene la posibilidad de mentorizar, transmite cultura organizacional o institucional, entonces, bueno, me parece que esos son valores que el desempeño general suele mejorar. Las decisiones se toman más lentos, pero suelen ser más asertivas. La creatividad aumenta con el tiempo. Nadie crea nada de la nada, sin experiencia. Vos para crear necesitas experiencia y necesitas reflexionar. Y esto, a ver, todo esto que te digo tiene paper e investigación dura, que no vamos a entrar en esto porque se aburren. Esto no es carreta. Y es que además se está viendo a nivel corporativo, lo decía usted hace un momento, doctor. Hace unos años, yo me acuerdo cuando era pequeña, el miedo de los padres de uno porque lo cambiaran por personas jóvenes en los trabajos, ¿no? O sea, adultos de 50, 60 años y estaba el tema de me van a cambiar por dos de 30, por dos de 25. Hoy en día esto sigue ocurriendo en las corporaciones o no. Porque los millennials para nadie es un secreto y los centennials también vienen, digamos, que es pichando y oprimiendo fuerte a la sociedad y al cambio en general. Sí, es curioso esto. Hay reportes que muestran, por ejemplo, la edad media de los CEO en las empresas norteamericanas que ha ido subiendo. Inclusive en los premios nobles ha ido subiendo, salvo el premio Nobel de la Paz, que en general suele ser gente más joven. Pero, y hay un estudio muy interesante, muy interesante, se publicó, McKinsey lo publicó hace unos años, donde mostraba un estudio que se hizo en varios países del mundo. Le pidieron a cerca de mil directivos de empresa con toma de decisión qué opinaban de los trabajadores. Mirá lo que te voy a decir. Más de 45, ni siquiera los de 50. Más 45. Y dijeron, o sea, el estudio mostró grandes resistencias a contratar personas mayores de 45. Pero la pregunta siguiente fue, bueno, usted tiene empleados de más de 45, ¿verdad? Sí. Y qué tal. Ah, son los mejores. Entonces, vos fíjate la contradicción que hay. Y en la cultura corporativa, de alguna manera, esto también empieza a cambiar. Porque la investigación muestra que un valor muy interesante de la nueva longevidad, que es la intergeneración, es el tener equipos diversos y mezclados, hoy sabemos que aporta valor. Entonces ya algunas empresas están... Mirá, hay un estudio de la Universidad de Lancaster que hizo con McDonald's, donde les preguntaron a los clientes qué tipo de empleado, de colaborador preferían. Y preferían personas mayores. ¿Entendés? ¿Y con qué justificación? Que suelen ser más hospitalarios, que suelen tener más tiempo, que suelen prestarle más atención al cliente. Por supuesto que del otro lado, la investigación muestra que tienen menos ausentismo, que tienen más fidelidad con esa empresa. Lo que pasa es que esto es todo muy nuevo. Claro. Esto es todo muy nuevo. No, pero buenísimo, porque es que volvemos a otra vez al mismo punto. Hay una esperanza, hay una vida más allá de los 50 y los 60 años. Hay... La gente, por lo menos en Colombia, y así lo afirma, incluso el DANE, el Ministerio también de Salud, las personas se deprimen después de la jubilación. Hay una depresión post-jubileo. Aquí podríamos estar abriéndole la puerta precisamente a una luz y a una esperanza de sentirse productivos incluso después de la jubilación. Es decir, la jubilación no es la terminación de la vida. Dos observaciones fuertes. Aquel que se jubila debe jubilarse de lo que no le gusta, porque después tenemos todo el tiempo y la posibilidad de hacer, de alguna manera, lo que nos gusta, lo que queremos. ¿De acuerdo? Pero después, por otro lado, para la sociedad, ¿qué necesitamos que nos dé la sociedad después de esa edad? Oportunidad. Oportunidad de hacer lo que nos gusta. Si vos les preguntás a las personas mayores qué les gustaría dar, qué les gustaría aportar, y esto también está estudiado, todas las personas te identifican algo. Alguien te va a decir, yo quiero estar de colaborador en una plaza turística para explicarle a los turistas los puntos, otro quisiera estar en un jardín de infantes para leerle a los chicos. La sociedad lo que no nos está dando es esa oportunidad y nos estamos perdiendo un capital humano que es valiosísimo. Claro, y hay que abrir los ojos frente a ese capital humano. Oiga, doctor, usted dice, y lo escuché en otra oportunidad, que la vida puede volver a empezar después de los 50 años. ¿Eso también aplica para el amor y el sexo? Por supuesto. Entonces, ya me cuento. Ya volvemos. Las familias en Colombia deberían multiplicar solo el amor y no los alimentos. Con el programa Tránsito a Renta Ciudadana, el Gobierno del Cambio ha logrado que cerca de 2 millones de hogares reciban hasta 500 mil pesos mensuales por encima de la línea de pobreza con su política de hambre cero para alimentar la igualdad y que todos puedan salir adelante. Colombia, potencia de la vida. Gobierno del Cambio. Gracias por continuar conectados con nosotros en Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con el doctor Diego Bernardini. Él se ha desempeñado como consultor de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, el Banco Mundial, en la Organización Panamericana de la Salud también en Washington, en la Fundación Academia Europea. Mejor dicho, él tiene una cantidad de cargos y funciones, pero hoy lo tenemos aquí sentado y es un honor para nosotros hablar con él de un concepto que va a revolucionar y que ustedes, estoy segura, empezarán a escuchar con más, digamos que cercanía y es la longevidad, la nueva longevidad. Doctora, hemos quedado en un punto importante y es el amor y la sexualidad después de los 50 años. Hay quienes insisten y creen todavía incluso que después de los 50 años la vida entra en un declive también en estos aspectos, pero usted dice, no, la vida empieza en los 50. ¿Por qué? Y porque ya sabemos lo que nos gusta, ya hemos experimentado. Pero no con ello quiere decir que vamos a buscar otra pareja. Mira, a ver, los datos, los datos, tanto en Europa como en Estados Unidos nos están mostrando que las tasas de separación de divorcio de personas mayores de 65 años se han duplicado en los últimos 30 años. Estos son datos. O sea, en Estados Unidos en el 2020 se calcula que 600.000 personas se divorciaron. Esto es una realidad. Hoy hay distintos arreglos parentales de pareja, hay distintas facilidades, pacientes que te dicen, doctor, ¿hay un Tinder para mí? Por supuesto que lo hay, por supuesto que lo hay. Hoy las investigaciones muestran que la sexualidad femenina se vive con más intensidad, mayor satisfacción, quizás menos frecuencia, pero más satisfacción en la segunda mitad de la vida. Para el caso de los hombres tenemos ayudas farmacológicas que han revolucionado muchas cosas, para bien y para mal. Te doy un dato importante. En Estados Unidos están muy preocupados un tema de salud pública, lo que es las infecciones de transmisión, las enfermedades de transmisión sexual y infecciones HIV-Sida porque se están dando en personas mayores de 65 años. Entonces, todo esto se ha extendido, como te digo, para bien o para mal. El tema es hacerlo, digamos, con precaución y con buen gusto. Claro, pero en ese volver a empezar que es el que a mí me preocupa un poco porque le abre a uno la puerta precisamente a mirar otro tipo de opciones y oportunidades, ¿en dónde quedan los valores? O sea, ¿y en dónde queda el concepto de familia? ¿O es que los hijos crecen y las parejas vuelven a mirar hacia adentro y se dan cuenta que están llenas de insatisfacciones? Sí, a ver, los valores forman parte de la educación, forman parte de lo que es uno de nuestra propia identidad y eso es algo que entre comillas no se negocia y que es un tema que arranca muy temprano. Lo que es claro es que la vida se alargó y la pregunta porque yo me la hice en mucho tiempo sobre todo en mi primer libro era una de las preguntas que preguntaba sobre cómo se transforma el amor. O sea, ¿será que así como cambiamos nuestra forma de vestir, nuestros gustos por leer, nuestros gustos del teatro, nuestros gustos por cocinar cambian nuestro gusto por la pareja? Bueno, hoy lo que estamos viendo es que se transforma efectivamente. Ahora, que se transforme no significa que desaparezca la genitalidad que es otra cosa. O sea, el amor, el deseo van por caminos diferentes, la genitalidad también va, a veces acompaña, a veces no. El deseo no se jubila. Vos hablas con las personas, yo siempre a mis estudiantes de medicina les digo hablen con las abuelas y con los abuelos se van a llevar muchas sorpresas de las buenas porque van a aprender de qué se trata. El deseo no se jubila. La erótica, la capacidad de fantasía, de acompañamiento, la diversidad. Vos fíjate que hoy en muchas farmacias o cadenas farmacéuticas, inclusive aquí en Colombia lo he visto, ya está el rubro bienestar sexual. Sí, claro. Que además es un rubro muy femenino porque en los hombres la tenemos más fácil o más simple con la píldora. Sí. Y esto también tiene que ser analizado con profundidad. La erótica femenina es mucho más diversa, más compleja, más profunda que la del hombre. Nosotros somos muy mecánicos en ese sentido. Sí. Pero es algo que no tiene que ser descartado y es algo que tiene que ser explorado pero además de todo respetado. Porque lo que estamos viendo es que los hijos, pero ¿cómo? ¿Mi padre? ¿Con esa señora? ¿O al revés? Claro. Y lo peor también en instituciones, en residencias de cuidados que no aceptan que haya vínculos afectivos, vínculos amorosos. Que son naturales. Que son naturales y que inclusive haya genitalidad. Doctor, vamos terminando y yo quiero que usted nos concluya esta charla tan interesante en tres ideas principales. ¿Cuáles serían? La principal es la perspectiva personal. Lo que mencionábamos antes. Yo creo que tenemos que hacernos amigos, tenemos que proyectarnos, tenemos que pensarnos, tenemos que imaginar cómo nos gustaría vivir nosotros esa nueva longevidad y cómo nos gustaría ser respetados. En el sentido en la segunda dimensión aquellos que tienen algún tipo de atribución sobre la persona mayor. Desde el gobierno, desde el Estado hasta los familiares. ¿De acuerdo? Pensarnos cómo nos gustaría ahora que tomamos decisiones sobre esas personas mayores que nos traten a nosotros. Y segundo, ver la diversidad, ver la riqueza, ver la potencialidad que tenemos en un grupo de nuestra sociedad, de nuestra comunidad que va a ser más grande, cada vez mayor, más diverso, que vivió y que esa segunda mitad de la vida con la nueva longevidad va a ser el espacio que seguramente nos va a encontrar a todos. Porque pensemos cuánto dura la adolescencia, cuánto dura la niñez, cuánto dura la juventud. La vejetura más. Bueno, ahí vamos. Entonces, pensemos en eso y bueno, y vayamos porque es el camino que nos va a encontrar a todos juntos. Ya para finalizar, ¿el alma de Colombia es vieja o joven? No, el alma de Colombia es joven, es muy joven, porque además lo ves con las personas mayores. Hace semanas atrás se hizo el Congreso Regional en Medellín, estuvieron las personas mayores allí presentes y vos los tenés que ver. Cuando le das la oportunidad de expresarse, ahí sale toda la alegría que tiene un país como este que tiene ritmo, que tiene Caribe, que tiene diversidad y tanta riqueza y potencialidad. Doctor, gracias por estar con nosotros. Venga más seguido a Colombia. Con gusto. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado conectados en este tema de interés nacional, la nueva longevidad que no se les olvide. Chao. Chao.